Hola baby que se reporten a la pincha Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Manda arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste en el nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo, cuando hay que ir Dura, yo te doy un veinte de diez Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, con este lo que nos hay Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el tope, tope, tope Miren el material, edición especial Tienes el tope, tope, tope Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, dura, dura Manda arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste en el nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, dímelo, cuando hay que ir Dura, yo te doy un veinte de diez Dura, dura, dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura